hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri ya ha empezado el mercado a funcionar ya estamos en el mes de enero ya comienzan las contrataciones oficiales ya hay fichajes confirmados en toda europa en toda américa y vamos a hacer un pequeño repaso de lo más importante y de algún rumor que hay por ahí que bueno ya sabéis que es una época de muchísimos rumores unos son ciertos otros no tanto pero bueno lo más importante es que ya hay fichajes firmados y confirmados que es lo que vamos a intentar tocar un poco hoy así que vamos con ello no perdamos más tiempo vamos a hacer nuestro repaso de fichajes y rumores de este mercado invernal 2016 2017 comenzamos con la segunda división de nuestro fútbol y fútbol español porque tomás mejías el portero del mid lesbrac ha sido cedido al rayo vallecano portero español que no gozaba de minutos en el conjunto de mid lesbrac porque lógicamente pues con un portero de la talla de víctor valdés o de brad busan pues era muy difícil competir entonces mejías ha dado un salto al rayo vallecano en su búsqueda de que el equipo de vallecas pues vaya en crecimiento en esta temporada y por el otro lado el ex jugador entre otros del betis y getafe cadir llega libre también a otro equipo de la segunda división como es el al corcon vamos con un jugador mítico porque nelson valdez el mítico delantero paraguayo que estaba en eeuu cuando en seattle saunders ha fichado un cerro porteño ha vuelto a la liga paraguaya para enrolarse en el mítico junto mítico conjunto del cerro porteño ahora vamos con un fichaje importante dentro de la liga santander el regreso de adalberto peñarán del jugador venezolano que regresa a la liga santander al málaga cedido por el word ford que es el que posee sus derechos hasta el final temporada que estará en el conjunto de la rosaleda pero es que va a ser un gran salto de calidad para el conjunto malacitano que necesita dar un poco de lado de cara y en esos puestos de ataque y peñaranda la temporada pasada en el granada ya demostró de lo que es capaz dio una sorpresa en la liga y demostró tener un gran gran nivel de calidad grandes dotes para ser un jugador importante en el málaga en este caso en la liga santander doble movimiento del conjunto hispalense del sevilla porque por un lado se marcha timote coloche jack el jugador que viene sin contar apenas minutos con jorge sampaoli en esta temporada que se marcha a alemania concretamente al borussia montsett gladbach fijaros porque es el montsett gladbach el que ficha a colo jet jack o sea es que esto es impronunciable pero bueno dejando esto de lado y 10 millones que ingresa el sevilla y que ha hecho monchi pues de esos 10 millones ha invertido 5 en fichar a su recambio que es un francés del nancy que se llama clement lenglet es una gran promesa del fútbol francés tiene muy buena pinta ese central tan sólo 21 añitos con mucho futuro y es de esos de esas apuestas que sabe monchi de esos jugadores que controla monchi y que tiene toda la pinta de que va a salir bien este negocio para el conjunto del sánchez pizjuano jago falqué es nuevo jugador en propiedad del torino recordar que el jugador gallego estaba cedido por la roma en el conjunto de turín y dado el gran rendimiento que está teniendo el jugador gallego pues el conjunto turinés el rival acérrimo de la juventus ha optado por pagar la opción de compra a tocateja 5 millones de euros para quedarse en propiedad a jago falqué que si bien en el genoa rendió muy bien en la roma no tuvo suerte no leí no leí ni dos cosas muy bien pero no está volviendo otra vez a tener su gran rendimiento así que confirmado la propiedad del fichaje de jago falqué por el torino ese torino donde está joe hart el ex jugador del valencia joe pereira que también en su día estuvo en el sporting de lisboa lo vimos en la champions league frente a real madrid en el sporting de portugal pues abandona el club lisboeta y se marcha a turquía se marcha al trapzons por turco en leicester city sigue en busca de sustitutos para engolo canté en este caso se ha gastado 17 millones y medio de euros en fichar este jugador el nigeriano on jinje en didi jugador del geng belga y que destaca también por ser un prototipo de jugador muy parecido a el francés del chelsea un jugador corpulento de mucha defensa de meter el pie de cortar juego y de no complicarse con el balón a los pies ese es ese perfil de jugador que le gusta a claudio de ranieri ranieri para el medio centro y que intenta desesperadamente buscar para darle un empuje al leicester city que si bien en la champions va muy bien en la liga en la premier league ya no es el leicester city de la temporada pasada pues ahí lo tenemos otro que se marcha a china al tianjin kuang yang si conocidísimo después de proclamar su amor por la juve que iba a fichar por la juventus una vez que finalizara su contrato con el zenith este jugador axel witzel todos lo conocéis es un grandísimo jugador pues ha sido tentado por poderoso caballero don dinero y va a cobrar un dineral en la liga china se marcha a la liga china como sabéis el alcenit al zenith de san petersburgo también le viene muy bien porque no iba a cobrar un duro del traspaso a la juve porque acababa contrato y de esta manera se va ahora y se embolsa 20 millones de euros así que el negocio para el zenith está muy bien realmente porque ganan dinero y más dinero va a ganar witzel también el jugador belga que va a cobrar una millonada no ahora mismo no recuerdo cuánto pero la verdad es que se está es muy triste se está corrompiendo todo el mundo del fútbol por culpa de estos fichajes estratosféricos estas animaladas que están pagando desde la superliga china al fin ha sido presentado como veis ahí la imagen julian draxler con el parís saint germain ha firmado como veis ahí la camiseta hasta el 2021 se marcha de bolsburgo donde no acabo de todo bien yo personalmente confío en que draxler de su mejor nivel en el parís saint germain es muy joven todavía pero espero que explote porque de verdad es un jugador de nivel mundial y la verdad confío plenamente en que de la campanada en el parís saint germain igual no es el mejor sitio sería discutible pero tiene que jugar tiene que dar lo mejor de sí porque es un verdadero jugadorazo julian draxler nuevo fichaje para la zaga de la juventus como veis ahí tomar rincón el jugador venezolano del genoa que firma por la beckia señora por un montante de 8 millones de euros en su traspaso el fútbol venezolano que cada vez está más pujante cada vez vemos jugadores de más calidad de más nivel y que la vino tinto seguro seguro que a este ritmo estará pronto en una copa del mundo las lesiones están ya haciendo media jugadores con ya edad como esquielini bonucci barzagli son grandísimos jugadores grandísimos centrales grandísimos defensas pero la edad no perdona y claro van la conversación de partidos pues hay lesiones hay diferentes cosas entonces un recambio de garantías es este central venezolano que es tomás rincón ya os daréis cuenta ya lo veréis jugando a grandísimo nivel en la lluvia el girona de la segunda división española de la liga 1 2 3 ha presentado dos jugadores de una atacada cedidos los dos del manchester city pablo mafeo que ya estuvo la temporada pasada cedido en el conjunto gerundense y por el otro lado angeliño que es un jugador gallego lateral izquierdo que yo conozco bien porque fue carteranón del deportivo de la columna luego después cuando era un chaval cadete o juvenil se fue a inglaterra al manchester city la verdad es que tiene un angelino muy buenas condiciones una zurda muy buena estuvo también en el new york city con davis villa y con andrea pirlo y apunta a ser un lateral izquierdo impresionante apunta a futuro lateral izquierdo dentro de bastantes años que es muy joven de 19 creo el futuro lateral izquierdo de la selección española esperemos que el tanto los dos tengan un grandísimo rendimiento en el girona y puedan seguir dando pasos en su progresión salud berjón ha terminado su etapa en pumas unán prematuramente abandona méxico y se marcha al real oviedo también en la segunda división de españa en la liga 1 2 3 firma hasta el 2019 con el conjunto del carlos tartieri poco hay que comentar aquí todos sabemos que carlos tevez se ha ido también a china al shanghai sensual y va a cobrar un dineral no quiero saber cuánto no yo sé que va a ser de los mejores pagos del mundo o el que más pero es que ya de estos fichajes de la liga china no quiero saber nada es que no me gustan nada estos fichajes nada de nada pero bueno suerte carlos tevez en la superliga chica más fichajes para el leganés el conjunto pepinero que contrata a siobas central griego porcentral olimpiacos cedido hasta final de temporada e igualmente el portero argentino champán que viene del olimpo también también viene cedido por hasta final de temporada con opción a compra fichajes para reforzar la plantilla de leganés buscando la permanencia en la liga santander y lo último para terminar ya este repaso es la marcha de charly musonda de vuelta al chelsea prometía muchísimo la temporada pasada se salió musonda en el betis esta temporada no se le ha visto apenas no contaba tan loco para víctor sánchez del amo y finalmente vuelve al chelsea para buscar otra sesión para intentar relanzar la carrera de este joven jugador de charly musonda jr y otro orden de cosas para terminar así para terminar la guinda del pastel ryan babel fichado en el vesictas turco como ya os comenté en el anterior vídeo ryan babel terminaba contrato el 31 de diciembre con el deportivo de la coluña no quiso renovar no escuchó la oferta del deportivo y se fue directamente a turquía al vesictas como veis en la imagen la diferencia es evidente sobre todo a nivel de sueldos porque en el deportivo de la coluña estaba cobrando cerca de unos 200 mil o 300 mil euros y en el vesictas va a cobrar 2 millones 100 mil o sea una barbaridad una comparación de una oferta a la otra así está el fútbol así está el nivel bueno sin más después de este repaso de jugadores fichados con sesiones confirmadas traspasos y demás todo jugadores oficialmente confirmados el próximo vídeo cuando salga del siguiente pues también va a haber más jugadores confirmados pero también un poquito más de rumores ya os lo adelanto espero que os haya gustado darle un buen like si es así compartirlo con amigos comentarlo a ver qué os ha parecido este mercadeo invernal suscríos al canal que es muy importante para que sigamos creciendo y nos vemos en el siguiente hasta luego venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo está otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y de tapón o mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina y qué bonito es el plafio suscríbete para más vídeos como este